¡Busquets, roba Busquets, toca Messi en la frontal, ahí va Leo, Leo diagonal para Pedro, se lleva la pelota Messi y ha pitado penalti, ha pitado penalti el colegiado del partido en el minuto 37 y medio de la primera mitad ante las protestas Rodrigo de los jugadores valencianistas! De los jugadores del banquillo ha tenido que salir el cuarto árbitro para decirle a los chicos de Ernesto Valverde que volvieran a sentarse, muy, muy enfadada la grada de Mestalla. Sí, sí, le pone la rodilla claramente, creo que es penalti. Es la primera vez que Messi tiene tiempo para atraer a varios rivales, la suelta y genera la acción del penalti. Bueno, pues penalti de Joao Pereira metió la rodilla y esta cara de concentración de Messi que busca empatar el partido, ahí va Leo. ¡Busquets, gol, 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 gol. Gol de Leo Messi para empatar el partido en el minuto 38 de la primera mitad. Curiosamente el Barcelona no había tirado a portería a pesar de haber tenido el dominio Pero desde los 11 metros no perdona el máximo goleador de la Liga Española Y consigue poner el 1-1 su gol 34º de la temporada en la Liga BBVA No se puede tirar mejor, ¿no? Penalti fuerte arriba, colocado